Soy rojo y negro amor, soy alegría, te robo el corazón día tras día, a buscar el dorado en Marco Maringá y explota el carnaval. Soy rojo y negro amor, soy alegría, te robo el corazón día tras día, a buscar el dorado en Marco Maringá y explota el carnaval. A conquistar junto con Maringá, súmate a la aventura que sea pronto a zarpar, rumbo al dorado a probar si la leyenda es real. En el Amazonas cruzaremos listos a navegar, contra tormentas y peligros vamos a batallar, y una ciudad repleta de oro por fin encontrar. A cantar que volvió Maringá, la alegría se enciende, brilla mi comparsa y bailando contagia su felicidad. Qué difícil resulta explicar, la emoción que se siente, bien profundo en el alma te abrazo y me entrego a tu amor Maringá. Olvídate las penas carcaraña, mi cremería te enseña como disfrutar, permití que te envuelva la felicidad, la pasión roja y negra vuelve al carnaval. Olvídate las penas carcaraña, mi cremería te enseña como disfrutar, permití que te envuelva la felicidad, la pasión roja y negra vuelve al carnaval. Olvídate las penas carcaraña, mi cremería te envuelva la felicidad, la pasión roja y negra vuelve al carnaval. Y explota el carnaval, soy rojo y negro amor, soy alegría, te robo el corazón, día tras día, a buscar el dorado, mi cremería te enseña como disfrutar, permití que te envuelva la felicidad, la pasión roja y negra vuelve al carnaval. Olvídate las penas carcaraña, mi cremería te enseña como disfrutar, permití que te envuelva la felicidad, la pasión roja y negra vuelve al carnaval. Olvídate las penas carcaraña, mi cremería te envuelva la felicidad, la pasión roja y negra vuelve al carnaval. Olvídate las penas carcaraña, mi cremería te envuelva la felicidad, la pasión roja y negra vuelve al carnaval. Olvídate las penas carcarañas, mi cremería te envuelva la felicidad, la pasión roja y negra vuelve al carnaval. Olvídate las penas carcarañas, mi cremería te envuelva la felicidad, la pasión roja y negra vuelve al carnaval. Olvídate las penas carcarañas, mi cremería te envuelva la felicidad, la pasión roja y negra vuelve al carnaval. Para anunciar a toda la ciudad Que como reina cremería Y color rojo y negro es la felicidad A brillar marica La pista se enciende y estalla en colores para disfrutar Cantemos todos que de cremería Volvió la magia, llegó el carnaval A donde vayas, llevas la alegría Soy rojo y negro, soy de marica Cantemos todos que de cremería Volvió la magia, llegó el carnaval A donde vayas, llevas la alegría Soy rojo y negro, soy de marica ¡Gracias! 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 Ya están solando los tambores Para anunciar a toda la ciudad Que como reina cremería Y color rojo y negro es la felicidad A brillar marica La fiesta se enciende y estalla en colores para disfrutar Cantemos todos que de cremería, volvió la magia, llegó el carnaval A donde vayas se va tu alegría, soy rojo y negro, soy de marincar Cantemos todos que de cremería, volvió la magia, llegó el carnaval A donde vayas se va tu alegría, soy rojo y negro, soy de marincar Cantemos todos que de cremería, volvió la magia, llegó el carnaval A donde vayas se va tu alegría, soy rojo y negro, soy de marincar Párate a soñar, la emoción comienza ahora Vas a cantar y bailar, déjate llevar, llegó la hora Se siente volver a trabajar, trabajar, voy a empezar No existe más la tristeza, llegó la alegría, deja el carnaval Ya están sonando, no están con él, para anunciar No existe más la tristeza, llegó la alegría, volvió la magia, llegó el carnaval A donde vayas se va tu alegría, volvió la magia, llegó el carnaval A donde vayas se va tu alegría, volvió la magia, llegó el carnaval A donde vayas se va tu alegría, soy rojo y negro, soy de marincar Cantemos todos que de cremería, volvió la magia, llegó la magia, llegó el carnaval Gracias por ver el video.